Sergio, quería que me comentes sobre el festejo del Fortín, el Palenque, que tienen preparado por los 30 años. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Mirá, preparado tenemos para el viernes 30 en el Salón Blanco de la Municipalidad, con entrada libre y gratuita, a partir de las 20 horas, una muestra de ponchos, ponchos antiguos. Va a haber alrededor de 30 ponchos en la muestra y una chica que lo van a estar desfilando a los ponchos. Y después tenemos una muestra de recados, recados antiguos, recados de época, que van a andar en 10, 12 recados. Todo esto estará comentado por Pichón Grupo, un señor que baja de Capital Federal, es el propietario de la colección de ponchos. Y bueno, tendremos ahí, después de la charla de recado, la presencia de Facundo Ostegui, un cantor surero que baja de Monte Grande, y la pareja de baile de Ernesto Bolinaga y Camila Bolinaga, que van a estar haciendo una o dos danzas sureras, como medita la ocasión. Así que pactado dos festejos, ¿no? Sí, y el sábado 31, en la confitería de APA, vamos a hacer una cena, yo calcularía que no va a ser muy grande, 70, 80 personas, la capacidad que tiene la instalación ahí, para todo aquel amigo allegado, ex integrante, integrante del Fortín, que se quieran llegar, se tienen que comunicar conmigo, eso va a ser a partir de las 21 a 30 horas, más o menos. Y Sergio, por otra parte, ¿cuáles son tus emociones y tus sensaciones ante el aniversario 30 de esta institución? No quiero emocionarme. Son muchas cosas. O sea, ¿fue parte de tu vida, digamos, estar en esta institución? O sea, ¿fue tu vida en paralelo y la institución por otro lado también? Hace una idea, tengo 56, tengo 30 en el Fortín, más de media vida. Las emociones son muchas. Gente que no está, gente que dio mucho. No, 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 no ¡Gracias!